¿Qué es la operación de la Policía Nacional? Todo lo que tiene que ver con diferentes tipos de lecor, ellos conseguían los envases y traficaban con los insumos para la fabricación de los mismos. Se realiza esta operación entre Cartagena, Cincelejo, Barranquilla, Medellín, en donde se capturan un total de 15 personas. La segunda operación se realiza en la ciudad de Medellín, denominada Los Primos. Esta operación se dedicaba exclusivamente a esta organización al tráfico de medicamentos. Dentro de esta operación se capturan 7 personas. Lo especial allí era que se traficaba con medicamentos falsos y de contrabando, especialmente medicamentos psicotrópicos. Medicamentos que utilizaban seguramente para vender a organizaciones delincuenciales, porque eran medicamentos que se utilizaban para sedar a las personas. Allí se capturan 7 personas, las cuales son dejadas a disposición de la autoridad competente. Y la última operación que se realiza en la ciudad de Ipiales, con los huricatos, se capturan 6 personas. Estas personas eran dedicadas al contrabando de ingresos de mercancías, de diferentes tipos de mercancías, al interior del país, en pequeñas cantidades. Digamos que se denomina como el menudeo. En vehículos pequeños, a diario, transitaban 2 o 3 veces al día. Se hace coordinación con la fiscalía. Se inicia el proceso investigativo, quien finalmente se da la captura de estas personas, dentro de las cuales se encuentran 2 ecuatorianos. Gracias por ver el video.